Desde el Patronato Provincial de Turismo, la iniciativa principal y el objetivo principal que tenemos es de colaborar y apoyar a los municipios en sus promociones culturales, en este caso muestras o ferias, en las que dinamizan su singularidad, en la que ponen en valor todos los recursos que pueden tener, en este caso patrimoniales o en este caso tradicionales, para que la gente los conozca, los visite y de esta manera, lógicamente, tenga un impacto económico a la población, sus vecinos y sus empresarios o sus comerciantes tengan ese impacto económico necesario para sus negocios y que el municipio con estas actividades vaya fomentando cada vez más su conocimiento, que la gente los conozca, que vaya más gente y que al final cualquier mostra, cualquier actividad promocional que se realice tenga ese impacto económico en la población.